Vamos con el próximo caso y es de Jesús Herrera, Residencias Oriente Cebucán, Caracas. No hemos realizado la asamblea para elegir la nueva junta. ¿Qué pasa si no hay candidatos? ¿Se le entrega? Es verdad, dice él, dice Jesús, el condominio a la alcaldía de Sucre. ¿Se le entrega al Consejo Comunal? No, para nada. Si ustedes llegan a realizar su asamblea, intentar tener una posibilidad de tomar la decisión y no hay candidatos, los vecinos pueden acudir, los copropietarios, al juez del municipio. También te diría que en el caso del municipio Sucre está la dirección de justicia municipal para pedir que los acompañen y en todo caso la ley prevé que el juez designe una nueva junta. Ahora no lleguen a eso. Si ustedes son los copropietarios, claro que sí, Génesis, esa es la herencia para tus hijos. Por papelito, vamos a hacerlo por papelito. Bueno, sí, bueno. Por lo menos. Tijero, papel o tijera. Escúchale, porque es que hay momentos en que de verdad que es tan complicado ponerse de acuerdo. Sí, y hay que ceder un poquito y entonces, bueno, que asuman. Sería muy triste que tenga que venir un juez a decir a dedo tú, tú, tú. Y además no tenemos la garantía de que esa persona lo va a hacer bien, porque no lo va a hacer a gusto, porque no lo decidió ella. Exactamente. Hay que ver sobre todo los caracteres y sobre todo también ver cuál es la persona más receptiva y la que siempre tiene las ganas de arrear con el burro, como diríamos nosotros a lo criollo, a lo coloquial. Gracias.